Un día como hoy, 29 de junio de 1667, en París, Francia, el médico Jean-Baptiste Denis practicó la primera transfusión de sangre desde un cordero a un ser humano. Esta primera transfusión fue exitosa. Era costumbre de la época de sangrar a las personas para curarlas de algún mal. El joven, aunque sobrevivió unos días con la curación del Dr. Denis, murió poco tiempo después, por lo que fue acusado de asesinato, pero salió libre de este acontecimiento ya que se descubrió que la esposa del joven enfermo lo había envenenado con arsénico. La transfusión de sangre, que hoy en día salva miles de personas, llegó a convertirse en una de las mayores controversias en la historia de la medicina en esa época. Para 11 Noticias, Leila Vendaña. 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 Gracias por ver el video.